Lo mejor de ser madre, además de las sonrisas, los abrazos, es el descubrir cada día que en el amor incondicional siempre hay un pasito más. Lo mejor de ser madre es que mis hijos me hacen ser mejor persona. Lo mejor de ser madre es que puedes volver a vivir el mundo como un niño. Lo mejor de ser madre es que te enseña a tener capacidad de escucha en todo momento. Lo mejor de ser madre es recibir besos infinitos. Lo mejor de ser madre es tener complicidad con mis hijos. Lo mejor de ser madre es que a veces, en muchas ocasiones, sacan la mejor versión de ti. Lo mejor de ser madre es ver cómo tus hijos salen adelante, enseñarles y aprender de ellos. Para mí lo mejor de ser madre es lo que te cambia la vida y la perspectiva que tienes de ver la vida de otra manera. Lo mejor de ser madre para mí es cuando vienen y me dan esos achichones tan grandes y esos besos. No puedo ir sin ellos. Lo mejor de ser madre para mí es el amor incondicional y esa protección que siempre te piden y que se les da contacto varilla. Lo mejor de ser madre es dar un amor totalmente desinteresado a nuestros hijos. Lo mejor de ser madre es pasar tiempo con mi hija. Lo mejor de ser madre es hacerle tortitas a mi hija los fines de semana y entender que es el amor incondicional. Lo mejor de ser madre es que cuando tienes un día duro o cansado, llegas a casa, pides un abrazo y te dan el abrazo más grande y de corazón que te puedan dar.